Que le muerda, que le muerda, a ver Anita, dinos que pediste de deseo, que le muerda, que le muerda, para que se vieran de dar los regalos, ay que le muerda, para que fueran que sea de mentiras, estos invitados no trajeron regalos. Ay mi amor, Lenny por qué la aplastaste en el pastel, Lenny aquí está la evidencia de la mano, ese pastel está más bueno, ni siquiera alcanzó, a ver, ahora pásale servilletas a tu hermana. No, 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 no. No, 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 no.